El enfermo de pensar, ¿a dónde se andarás? Si te divertirás sin mí, no quiero imaginar Me muero por saber, si al menos una vez Habrás pensado en mí, tal vez, con ganas de volver Me duele no tener tu amor, y trato de olvidar Y no hago más que recordar, siento que la vida en tu recuerdo se me va Me muero en soledad, amor, a lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor, sufrir y hacerme daño Me huele a soledad, amor, a días grises por llegar Anoche sin poder dormir, a no saber vivir sin ti jamás Te juro que me duele soledad, amor, cuánto te extraño No perdés, me hace tanto daño No perdés, me hace tanto daño Por ti yo estoy sufriendo, sin ti me estoy muriendo No perdés, me hace tanto daño No perdés, me hace tanto daño No perdés, me hace tanto daño